Lo básico a la derecha de Substance Painter Para quienes ya sepan lo básico y conozcan la interfaz y dónde están las cosas Ahora les pongo abajo en texto cuál es el tiempo al que se pueden saltear todas las explicaciones introductorias Bueno, en el vídeo anterior hicimos el baking que nos generó el mapa de normales Y de esta manera estamos obteniendo o recuperando los detalles que hicimos en la escultura Les recuerdo entonces que para poder rotar el entorno estoy usando una Wacom Intuos Profesional Y ya viene preconfigurado el clic derecho en el botón de abajo Así que para rotar el entorno y analizar un poco cómo la luz incide en estos detalles Mantengo presionado Shift Sin apoyar el lápiz aprieto el botón que sería el clic derecho y muevo para un lado o para el otro Para orbitar en el área de trabajo mantengo presionado Alt Apoyo el lápiz y arrastro Y para hacer el paneo es Ctrl Alt, Apoyo el lápiz y arrastro La navegación es un poquito diferente a lo que utilizamos normalmente en ZBrush Si nuestra tableta tiene un strip de zoom o una rueda de zoom podemos usar la rueda directamente También si están usando el mouse en lugar de una tableta la ruedita funciona para el zoom El zoom nos va a acercar al lugar en donde esté apoyado el cursor Es decir, no necesito apoyar el lápiz Si ubico el cursor por acá sin apoyar el lápiz el zoom me lleva hasta ese lugar Si quiero bloquear la vista perfectamente de frente La forma de hacerlo es manteniendo Alt primero y empezando a mover la cámara orbitar Y cuando ya está casi de frente, sin soltar Alt, agrego Shift y levanto el lápiz Agrego Shift y levanto el lápiz Bueno, ahora sí A la derecha de Substance Painter tenemos la lista de capas Todos los objetos van a aparecer con la capa 1 predeterminada Que es una capa de pintura Y si pasamos el lápiz por arriba del modelo En este caso está seleccionado en la lista de partes el cuerpo Voy a estar pintando el cuerpo En Substance Painter 2018 hasta Substance Painter 2018 Teníamos por acá arriba un botón que decía Solo o el modo All Pero ahora lo han reemplazado por este ojo Que si lo desplegamos tiene varias opciones más Y el equivalente al Solo, modo Solo sería el modo Foco Focus Mode De esa manera se ve solo el Subtool que está seleccionado en la lista Voy a dejar visible solo el cuerpo Y vamos a eliminar la capa de pintura La capa de pintura que es igual a una capa de Photoshop Tiene modo de mezcla por acá arriba Y una intensidad de opacidad Pero esta capa la vamos a eliminar con el balde de basura Y vamos a agregar otro tipo de capa En Substance Painter tenemos tipos de capa de pintura O de relleno La capa de relleno, el Fill Layer Que tiene este icono de balde con el más Va a crear un material Podríamos decir que esta capa de relleno es un material De hecho, si miramos un poco más abajo Por acá, en la solapa de Properties Fill Tenemos opciones de Material Opciones de V Que por ahora no vamos a tocar Más abajo los canales del material Que son sus propiedades Que nos permiten configurarlo físicamente Tenemos la propiedad Color Height Que es el mapa de altura O relieve Rough Para hacer que el material brille más O sea, más mate Metal Para darle al material un aspecto metálico O no metálico Y Normal Map Que también es para los relieves En Base Color Tranquilamente vamos a hacer un clic En este rectángulo grande gris Que es el selector de color Hacemos clic en la muestra Y vamos a configurar El color marrón base Que va a servir para Gran parte del cuerpo Del demonio de Tasmania Este es el color aproximado ¿Sí? Cuando lo dejen seleccionado así Va a parecer un chocolate Por lo tanto, hay que modificar algo más Para que no tenga este aspecto de chocolate Un poco más abajo Vamos a encontrar la propiedad Roughness Y con él podemos disminuir El lustre que tiene esta superficie A aumentarlo Si lo aumentamos parece un chocolate Con una capa de barniz O laqueado A medida que aumentamos Roughness El material se vuelve algo más mate Y pierde tanto brillo como reflejo Más abajo está la opción Metallic Que en este proyecto No nos va a servir Pero desde ya les quiero mostrar Que si aumento La propiedad metálico El aspecto del material Empieza a ser literalmente Un material metálico Vamos a dejar Metallic Totalmente negro Roughness en 0,7 O 0,75 Aproximadamente Los valores se pueden escribir Haciendo clic ahí Y presionando Enter A tal caso Como creamos una capa de relleno Necesitamos una máscara Que nos permita eliminar O mejor dicho Enmascarar Que parte De todo esto Que quedó marrón Va a ser transparente Para que se vea La capa que ubiquemos por debajo Voy a renombrar La capa Fill Layer 1 Que contiene El pelo principal Haciéndole doble clic Y escribiéndole Pelo Guión bajo Principal Las máscaras se encuentran En este botón En este menú desplegable Tenemos dos tipos De máscara principales Que son la máscara blanca Que al ser aplicada Aparece un segundo Tuneil en la lista de capas Ese Tuneil blanco Es la capa En la capa Perdón Es la máscara blanca Y el pincel Se configura automáticamente Para que al pasar Por arriba del modelo Se genere una máscara Que deje ver por debajo De este material En este punto En este punto es conveniente Trabajar con la herramienta De simetría Que podemos encontrar Acá arriba Ahora vamos a pintar Una máscara Para quitar este color marrón De todas las partes En donde luego haya otro color Por ejemplo El hocico Que se extiende por los cachetes Hacia abajo Todo el borde Acá estoy haciendo Desprolijo a propósito Para mostrarles que Con X Cambio el color del pincel Y esto va a resultar En el funcionamiento Invertido de la máscara Así que si estoy dibujando O pintando Mejor dicho Y Me pasé con la máscara Y quiero arreglarlo Presiono la X Y lo puedo solucionar Bien Entonces voy a pintar todo Absolutamente todo Y lo puedo solucionar Voy a enmascarar hasta la barriga Y también voy a incluir el interior de las orejas Para cambiar el tamaño del pincel podemos hacer clic derecho y acá tenemos un deslizador de tamaño Y una vista previa tanto como un área de prueba Podemos trazar acá para saber que ese va a ser el tamaño del pincel El tamaño también se puede cambiar desde acá arriba Y tenemos la vista previa por acá Tanto como las propiedades del pincel nuevamente en este scroll, en este panel de opciones El tamaño también se puede cambiar mediante atajos Manteniendo control presionado más el clic derecho Al mover el lápiz de un lado a otro cambia el tamaño Y al mover el lápiz de arriba a abajo cambia el suavizado de los lados Entonces voy a hacer el lápiz un poco más pequeño Y voy a quitar la máscara en esta parte Recuerden que esto es una máscara blanca Y en donde no se ve, es decir, donde está dejando transparente este color marrón Estamos pintando de negro A presionar la X Cambia el color a blanco y nos permite volver a pintar de blanco Y cubrir ese hueco que estamos generando entre las capas Lo que voy a hacer a continuación Es agregar una nueva capa que va a quedar por debajo de la capa principal Otra vez voy a hacer una capa de relleno Arrastro para que quede por debajo Y le voy a poner pelo secundario En esta parte, o mejor dicho, el pelo secundario El personaje lleva un color más arenoso Y acabo de notar que acá quedó sin enmascarar una parte Para editar la máscara recuerden siempre hacer clic en el thumbnail de la máscara Ahora sí En donde dice pelo secundario Voy hasta Properties Fill Y cambio Base Color Que se encuentra por aquí Busco ese color arena Característico de este personaje Un poco más de saturación Y estamos Con el material pasa lo mismo que antes Se ve muy brilloso Así que un poco más abajo Voy a las propiedades Y aumento un poco la cantidad de rugosidad Que se vea semi mate Bueno En este caso también necesitamos una máscara Para dejar visible Todo lo que vaya a ser rosa o rojizo El interior de la boca Así que vuelvo a agregar una máscara blanca Y ahora en esta nueva máscara blanca Pinto Todo lo que vaya a llevar El material interno de la boca Las encías incluidas Las encías incluidas Si por casualidad no están conformes con el pulso propio Pueden usar la herramienta Lazy Mouse Que es muy similar a la de ZBrush Pero el feedback que tiene el cursor No es de lo más cómodo La herramienta Lazy Mouse de Substance Painter Se encuentra por acá arriba Cerca de la herramienta de simetría Este radio secundario Este radio secundario Que aparece sobre el pincel Es nuestro compás O punto de curva Es decir Cuando empiece a dibujar Mi línea de trazo va a empezar a aparecer Por fuera de ese segundo radio Ahí va A este punto Las curvas que dibujé Van a ser bastante suaves Por eso Por eso puede servir Por ejemplo Para emprolijar El borde de las encías En este caso Prefiero usar mi pulso También podría servir Para emprolijar un poco La línea acá al costado Que es más derecha Pero yo lo voy a desactivar Entonces ahí ya tengo espacio Para meter una nueva capa De relleno Voy a agregar otro fill layer Que va a ir abajo Y vamos a ponerle Interior Boca En este caso En el color base Voy a ir buscando Un color Entre rojo Y rosa Creo que esto Va a andar bien de base Y ahora Vuelvo a la máscara Porque quiero seguir pintando La máscara Para que quede Un poco más descubierta La encía Por ejemplo acá Definir mejor Y acá corregirlo Porque se me pasó Presiono la X Y puedo corregir El enmascarado También desde abajo Me voy a encontrar Con este temita Y hacia la garganta Si lo vemos de arriba También debe haber Alguna cosa Sin enmascarar O mal enmascarada Estas líneas Que ven por acá Son el mapa De oclusión De ambiente Que se calculó Durante el baking De texturas Voy a hacer visible Los ojos Que van a llevar Pintado Algo en particular Voy a deshacerme De la simetría Presiono acá arriba Y tengo asimétrico Bueno En el caso de los ojos Pasa lo siguiente Voy a poner el nombre Pupilas A la capa ya existente De pintura Y en las opciones De pincel Voy a ir Voy a ir A la Última solapa Donde tengo El base color Y van a ser De color negro Ahí Si quisiera Un material base Que brille Un poco más Voy a tener que Eliminar Esta capa Y crear Una capa De relleno Nueva Voy a poner Ojos Y voy a disminuir El valor Roughness Acá se puede ver Que al disminuir El valor Roughness El entorno Se refleja Mucho más nítido Puedo buscar Un intermedio Algo que no sea Ni muy mate Ni totalmente Polido Algo así Va a andar bien Ahora sí Creo una capa De pintura Y le pongo De nombre Pupilas Con las pupilas Va a pasar Lo siguiente Primero El borde Del pincel Es demasiado suave Segundo Si quiero que Al hacer clic Tenga el tamaño Del pincel No lo voy a lograr Esto se debe A que el tamaño Final del pincel Aparece recién Al empezar A arrastrarlo Por lo cual En este caso Es conveniente Usar el mouse Vamos a hacer Dos cambios Con un clic derecho Para que sea más fácil De ver Busco en las propiedades Harness La dureza del pincel Y lo vamos a subir Casi a uno 0,99 De esa manera El trazo va a ser definido Y luego Zete un tamaño del pincel Si estoy usando El mouse El tamaño del pincel Se puede cambiar Manteniendo Control presionado Y usando la ruedita Cuanto más definición Tenga la rueda Del mouse Mejor va a funcionar Miren Esta es la rueda De la tableta Wacom Tiene muy buena definición Esta es la tableta La rueda De mi mouse Tiene unos steps Un poco más grandes Así que me quedo Con La ruedita De la Wacom También es posible Por supuesto Cambiar el tamaño De pincel Manteniendo Control presionado Apretando el click Derecho del lápiz Y moviéndolo De izquierda A derecha Pero ahora si El mouse Me va a servir Para poder hacer Un solo click Y pintar el círculo Perfecto Lo particular En este caso Que me encanta Mucho De ciertas caricaturas Como por ejemplo Earthworm Jim Es el hecho De que El personaje Tenga una pupila Más grande Que la otra Sobre todo Este tipo De personajes Que tienen Un perfil Psicológico Bastante Desequilibrado Para lograr Un efecto A un Este De un perfil Más psicótico En lugar de neurótico Si Por supuesto Psicología Aplicada Al desarrollo De perfiles De personajes Es algo también Importante Aunque no sea Una herramienta Que podamos encontrar En un menú De substance painter Control Y agarrando Un poquito Esta pupila Y va más grande Voy a presionar Control S De una vez Para ir guardando El proyecto Y finalmente Hago visible Las piezas Que faltan Para la lengua Voy a eliminar La capa 1 Selecciono la lengua Elimino la capa 1 Y voy a crear Una capa de relleno Que se va a llamar Lengua Base En este caso Cambio el color A un rojo Un poco más intenso Que el paladar Y las encías Bueno Demasiado Más intenso Yo dije un poco Algo así Es apenas Un poquito Más oscuro Aún Sigo Inconforme Con el borde De las encías Así que Voy a seleccionar Otra vez El cuerpo Una máscara Del pelo secundario Y quiero llevarla Más al borde Ahí está Ah Ojo con lo siguiente Desactivé la simetría En algún momento La activo otra vez Ahora sí Ahora sí El colorizado base Ya está Ah no No está nada Me está faltando La nariz Para hacer la nariz En la capa De pelo secundario También tendríamos Que haber eliminado Esta parte Que voy a eliminar Ahora va a aparecer Rosa por supuesto Y acá Vamos a usar Algo nuevo Necesitamos Una capa de relleno Para la nariz Voy a crear Una capa de relleno Que se va a encontrar Debajo del pelo secundario Y por arriba Del interior De la boca En esta ocasión No nos va a servir Una máscara blanca Le voy a poner De nombre Nariz A la capa Y les voy a mostrar Que sucedería Si utilizo Una máscara blanca Tendría que empezar A enmascarar Otra vez El interior Del paladar Pero En lugar de hacer eso Previo Poniéndole color negro Al material De la nariz En lugar de hacer eso En la máscara De la nariz Vamos a usar Una máscara Negra ¿Cuál es la diferencia? Utilizando la máscara Blanca Tendría toda la capa De la nariz Visible Y tendría que enmascarar En donde no quiero Que se vea Pero si en lugar De usar una máscara Blanca Voy a remover La máscara blanca Usamos una máscara Negra Con la opción Add a black mask Lo que tendría que hacer En este caso Es solo Pintar la máscara En donde Si quiero que se vea Esta capa En la nariz Como ya tenemos Limitada la nariz Por la capa Del pelo secundario Ni siquiera necesito Tener cuidado Con el borde Puedo hacer unos trazos Así de lado a lado Y se va a mantener Dentro del área Enmascarada previamente Y lo guardo Ahora me está quedando Organizar Un par de las capas Para poder pintar Distintas tonalidades Y darle un poco De iluminación Más que nada Al interior De la boca Para hacer esto Vamos a ver De trabajar En la capa interior De la boca Con una carpeta Y se clica en el icono De crear carpeta nueva Folder 1 Se va a llamar Boca Y la capa interior Boca La arrastro Hacia la carpeta De esa manera Queda contenida La capa en la carpeta Y puedo ocultar Y mostrar varias cosas A la vez Voy a ocultar La lengua Y los dientes Porque es momento De pintar Un poco más En detalle Acá dentro Por arriba De interior boca Voy a agregar Una máscara de pintura Que se va a llamar Claros En esta ocasión Lo único que quiero hacer Es pintar color Pero necesito Que se mantengan Las propiedades Del material Que se encuentra En la capa Interior boca Para esto Sobre la capa Claros Voy a desactivar Los siguientes Canales del material Height Rough Metal Y Normals Dejando solo color Dejando solo color Las propiedades físicas De este material Permanecen Intactas Y solo estoy Cambiando el color Ahora hay que configurar El pincel Un poco mejor Para esta tarea El valor de hardness Lo voy a devolver A como estaba antes 0,14 O incluso Un poco menos Menos también Ahí lo dejé en cero También voy a reducir Flow Y Stroke Capacity Ambas propiedades Son afectadas También ahora Por la presión Del lápiz Para completar El base color De este material Por supuesto Que no va a ser negro Abro el selector Voy a tomar Una muestra Del material Que está acá De la parte Más clarita Y en las Elevaciones De los detalles Que hay dentro De la boca Voy a pintar Más claro El flow Sigue demasiado alto Opacity También Necesito Tener un mejor Control Ahí está De la opacidad De estos trazos De esta manera Puedo ir pintando Una diferencia De color En el interior De la boca Todas Todas las elevaciones Las voy a resaltar Un poco Con esta versión Más clara Del color Esto incluye El borde De la encía Superior Superior E inferior Si presionamos La letra C Podemos ver El mapa De color Plano Sin propiedades De material Y acá se puede ver Cuál es el trabajo Que estuve haciendo De hecho Voy a aprovechar Para acentuarlo Un poco más Presiono la letra M Y se vuelve A ver Como material Si no recuerdan Los atajos De ver Color Y material Que son C y M Esta lista Desplegable De arriba A la derecha Me muestra Que canales Puedo ver En el viewport Para editar Base color Y material Son los dos canales Que usé recién Ahora crearía Una nueva capa Y ya la última Para el interior De la boca También capa de pintura Que va a ser Sombras U oscuros Para los cuales Voy a usar Un color más cargado De rojo Las propiedades Del pincel Se mantienen No cambian Por lo tanto Puedo pintar Tranquilo Las hendiduras Las hendiduras Las hendiduras Voy a pintar también un poco más oscura la entrada hacia la garganta Todo el borde detrás del cachete lo hago un poco más oscuro Y ahora en las hendiduras de las encías Entre los dientes, perdón, primero acá arriba, poco más oscuro Luego entre los dientes Una última vez voy a hacer correcciones en esta máscara Volviendo a pelo secundario y emplorijando acá abajo Acá se puede ver el trabajo de color Y también se puede trabajar en este modo Aunque es más cómodo para mí verlo en el material Para tener una mejor idea de cuánto estamos incidiendo en el material No solo en el color En la lengua ya que está separada en esta versión del proyecto No voy a crear una carpeta Tengo lengua base Voy a crear una capa de pintura Y como ya está configurado el material en las sombras oscuros Voy a hacer esa parte primero Hacer un poquito más oscuro el centro Un poco más oscura la base De la lengua, ¿no? Recuerden que está más saturada Más roja Bueno, y luego un poco más claro En una nueva capa de pintura Claros Con esto ya está la lengua Hago visible todo otra vez Saco la simetría Para que deje de verse la línea roja Y tenemos la parte del colorizado a mano terminada Ahora nos queda un solo detalle Y es ver un poco cómo funciona una máscara inteligente Para generar unos trazos más oscuros Y casi de forma automática En las hendiduras del pelo del cuerpo El tipo de máscara que vamos a utilizar ahora Se llama máscara inteligente Selecciono el cuerpo Y voy a crear una máscara por arriba de todo Una, perdón Voy a crear una capa de pintura Por arriba de todo Para que se vea Bien el cambio O cómo va a influir la máscara Voy a hacer una primera prueba en color rojo Y con flow al 100% Y stroke capacity al 100% Si ahora pinto sobre la capa layer 1 Que en realidad se va a llamar Pelo oscuro Después le ponemos otro color Esto es para que se entienda mejor Van a notar que pinta por sobre todo el modelo No es un problema de momento Lo que necesito ahora es Una capa inteligente Que al pasar el pincel por acá Solo pinte las hendiduras Déjenme un garabato de prueba Y ahora voy a buscar En shelf Smart masks Y vamos a utilizar por ejemplo Alguna de las máscaras inteligentes de cavidad Vamos a utilizar Cavity Rust La primera Para aplicar esta máscara inteligente Hay que arrastrarla sobre la capa Pelo oscuro Y acá se puede ver el resultado A partir de ahora Si vuelvo a hacer clic En la capa de pintura En el thumbnail De la capa de pintura Solo va a pintar en las hendiduras Por lo tanto Voy a usar la herramienta borrar Que está por acá Así me deshago de esta Del rojo Le voy a cambiar el color Tengo que volver al pincel Y voy a usar un color marrón Casi negro Voy a tomar de muestra De color este Y en donde se vean más sombras Y empiezo a pintar Ojo Con cuidado Porque algunas cosas Las podría tapar Como es el interior de la oreja Pero de momento Voy a activar la simetría Y me voy a asegurar De pintar con cuidado Únicamente donde esté el pelo Marrón Esta máscara inteligente En particular Como lo dice su nombre Break Cavity Que tiene una utilidad Pensada para un óxido En las cavidades Lo que hace es detectar Las cavidades Ya sea físicas O creadas por mapa de normales Y pinta solo Sobre esas características Del modelo Una vez que tengo Todo el modelo pintado Vamos a ver Cómo cambiar Un poco el resultado De esta máscara inteligente Para que sea más suave Bueno Termine con la máscara inteligente Ya que está la pintura Vamos a sus propiedades Las propiedades De la máscara inteligente Van a estar Dentro de Pelo oscuro El segundo thumbnail Que es la máscara Y hacemos clic En el Mask Editor Que está acá abajo Para acceder A las propiedades De la máscara inteligente En la máscara inteligente Tenemos un Blur O Blur Global Que va a permitir Suavizar O generar un suavizado Global En todo el resultado De la máscara Un poco más abajo Tenemos un Balance Global Que permite Modificar la intensidad De la máscara O reducirla Puede aumentar O reducir la intensidad En este caso Lo voy a reducir un poco Lo voy a dejar En 0,3 El contraste global Lo que va a hacer Es acentuar La diferencia Que hay Entre el color Normal Y la parte Mascarada También esto Se puede disminuir O aumentar Y en este caso Lo vamos a disminuir De momento No necesito Manipular Más propiedades De la máscara inteligente Con esto Es suficiente Control S Para guardar Y eso es todo En el próximo video Muestro paso a paso Cómo cargarlo Y cómo hacer La configuración final De iluminación En Sketchfab.com Antes del próximo video Van a necesitar Una cuenta En ese mismo sitio web Les dejo En el video La dirección En la descripción También la dirección Para que puedan acceder Directamente En el video